Me da mucha pena decirle que el diputado coordinador de su bancada es integrante de la Comisión de Presupuestos. Si a él no le pasa corriente y le dice los temas ártidos, entre ellos, pues me da mucha tristeza que venga a decirnos ahorita que no tiene conocimiento de los asuntos y que no conoce a los pormenores. Entonces, seamos un poquito más serios en este tipo de alusiones y tiene tres posibilidades. Entonces, voten contra, absténganse, voten a favor. Y punto. Uno tiene que justificar con la interés de su voto. La verdad es que a esta altura, diputado, todo un año ya aquí en el Congreso, o más, que no sepa cómo se manejan estas cosas, me parece ya un despropósito. Yo le pediría que sean serios y pídale comunicación a su coordinador y que le explique cómo están estos tipos de asuntos. Es cuanto, diputado.